¡Hola, soy Cajamarca! ¡Tu hija te canta! ¡La sabrosita internacional, Heidi, Heidi Vázquez! ¡Madre! ¡Madre! Es un don de Dios, de puro corazón Lo más hermoso que nos da la vida, madre buena y amigada Con ese amor tan profundo para tus hijos ¡Madre como tu papá! ¡Madre buena y amigada! Con ese amor tan profundo para tus hijos ¡Es la pura verdad, Heidi! Para ti, majita linda, te amo, mamá Salomé Vázquez Sánchez Con todo mi amor y mi cariño te canta Tu hija, que siempre te amará Heidi Vázquez, con amor para ti, mamá ¡Y para toda la madre, la peru y el mundo! Gracias Dios mío Gracias Dios mío Por darme mi mamita Mi joya adorada Gracias Dios mío Gracias Dios mío Por darme mi mamita Mi joya adorada Soy tan dichosa Por tenerte a mi lado Gracias mamita linda Por darme la vida Soy tan dichosa Por tenerte a mi lado Gracias mamita linda Por darte la vida ¡Ay, ay, ay! Madrecita linda Viejita adorada Tú eres mi tesoro Aquel tanto amor ¡Fuertecita! Madrecita linda Viejita adorada Tú eres mi tesoro Aquel tanto amor Perlita de Guarán Adriana Cueva Regiro Chupoma Flora Huelca Para ustedes con todo el corazón Heidi Vázquez ¡Toda la vida! Y con todo mi cariño Para ti Elvira Poma Casimiro Perlita de Guarán Cristina Casimiro Normita Conto Con mucho amor Para ti ¡Zampatea! ¡Zampatea! ¡Señora! ¡Aida Guerrero! ¡Así! ¡Así! ¡Esta vuelvecita! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Con los románticos ¡El amor! ¡Ala día! ¡Y nos vemos! ¡Abanuco! ¡Tinco María! ¡Pucalza! ¡Tito de Lorín! ¡Tenemos buenos! Madrecita querida Madrecita adorada Por tu día Hoy te invito al cine Cuando tú pagas la entrada ¡Aplausos no過 en lugar! ¡Ala idea! ¡Que no importa! Gracias.